Toma y toma A ver como suena es el caja Toma Vamos a darle Que te ayudo por fuera Dejad que la quito de aquí Una tarde ser en Cuba Y nada de sal y canela Paseaba lentamente Por su playa caribe indina Las palmeras se le sigan Al mismo de mi arena El mar echaba a mis pies Y juntaba con la arena Viéndose como un amigo Que dijo de esta manera Yo vengo de la manita Para ver su luna cara De traer un paisaje de sueño Y una pastor que adoraba Y de casa conmigo No te dores ni la pena Y tiraba el mismo Y dio lucienoni No destrella luciori 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 Eres la del caribe Eres la del caribe Y despejo de la belleza En ti vive la alegría Y nada de la primavera Pero yo soy de gente Que se lleva en mi alma Y en mi tierra Que se lleva en mi alma Y entonces como un amigo Que dijo de esta manera Yo vengo de la manita Para ver su luna cara Que traer un besaje de sueño Y una pastor que adoraba Y si me casas conmigo De la alegría Y mirando en mi oído Lucienoni No destrella 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 Que yo te quise, tú quien lo sabe Mi huevo, tu huevo, como es este No me fui yo, no son sin miedo Y ya no quiero volver a aprender Que yo te quise, tú quien lo sabe Mi huevo, tu huevo, como es este No me fui yo, no son sin miedo Y ya no quiero volver a aprender A la vaina, a la vaina En un condicionado A la vaina, a la vaina En un condicionado A la vaina, a la vaina En un corazón ¡A la vaina! No, 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 no No se da nada de cuando dicen Promete incluso siempre que hablas No sé entre semillas y todo becerme Yo no me fui yo de tus palabras No sé que nada de cuando dices, no hay mucho que hablar, no hace otra vez en un decente, yo no me fío de tu palabra. A la mal y a la mal y a la mal, es tu condición malo, a la mal y no a los malos, es tu corazón mala. A la mal y a la mal y a la mal, es tu condición malo, a la mal y no a los malos, es tu corazón mala. A la mal y a la mal, es tu condición malo, a la mal y no a los malos, es tu corazón mala. A la mal y a la mal, es tu condición malo, a la mal y a la mal, es tu corazón mala.